Dejaré que salgan mis lágrimas Aunque estés muy lejos, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, que fuese la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar ¡Nadie! Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Me busqué por todas partes donde fui He tratado de olvidarte y no lo conseguí Ahora sé que ya no sé vivir sin ti Yo recuerdo que el verano que te conocí En las cosas que te dije que sentí Cada día en la distancia solo pienso en ti Desde entonces ya no sé vivir sin ti Como tú, necesito amor de alguien como tú Como tú, como tú, como tú Desesperadamente de alguien como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Como tú Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Es con aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré ¿Cómo podré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vivo recuerdos de aquellos días felices La rosa que me ha secado Y has acecado Pero la guardo en un libro Que no termino más de leer Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Volveré ¡Vuelve! 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 Gracias por ver el video